hablando de mujeres desenfadadas que muestran todo, que dicen todo. Nurka Marcos, de la cual estuvo corriendo un video en las redes la semana pasada, un video viejo, un video de cuando ella grabó Latina Rica, famosa, latina, qué sé yo, y grabaron una parte de ese reality en Cuba. Ese video lo han revivido, ha estado circulando en las redes y después de la ida de Leniera a Cuba, después del Festival Santa María, bueno, pues aparece también video de Nurka, supuestamente con Scarlett Ortiz en La Habana. Parece que los internautas, los seguidores de Nurka, le estuvieron reclamando y preguntando. Y aquí hay un video que me enviaron seguidores de Nurka, donde ella aclara que hace mucho tiempo no ha ido a Cuba. Pero lo más interesante es que tú veas a Nurka loca, bullera, pero mira que Clara está, mire para acá. Tengo familia todavía en Cuba y no, hace rato no voy. Estamos en comunicación, ya sabes que ahorita las redes sociales nos permiten estar de cerca, mantenernos cercanos. Recientemente me visitaron familiares de Cuba, pero no, hace rato no voy porque me da mucha tristeza la situación de allá, mucho. Así como que es algo que no puedo yo ignorar. No puedo llegar a Cuba nada más a la gozadera, al vacilón, a la fiesta. Tú sabes, porque el turista lo tiene todo, o casi todo, pero ver a la gente con esa situación no puedo. Muy bien por Nurka, ha hecho, se ha sumado al no travel to Cuba. Me parece muy bien y la gente que creía y decía, ella está en Cuba, ella fue a Cuba, mira, lo dejó claro. No le interesa ir, no va a ir y cree que la situación es inaguantable y que por lo tanto no le da la gana de ir al vacilón. Oye, Lenier, a Nurka Marco no le da la gana de ir al vacilón mientras el pueblo cubano se muere de hambre. Vaya, una buena enseñanza de una mujer que sabe crear escándalo y que no tiene piedad a la hora de crearlo. Lo mismo juega con una cosa que con otra. Sin embargo, con el dolor del pueblo cubano, está consciente que ir a vacilar no los hará libres. Anótalo ahí para el día que tengas ganas de leer algo, ¿ok?